La comprensión, dice Gadamer, es como un círculo, y esto es interesante también para la obra del conocimiento. Muchas veces tenemos la idea moderna que empezamos en un punto cero del conocimiento y terminamos en un punto cien como una especie de línea recta. Y en realidad, cuando uno aborda el conocimiento y lo que porta otro consigo, como decía antes Delia Provinciali en el ejemplo del profesor que mencionó, cada uno porta consigo una comprensión de la cosa. La cuestión es, ¿por dónde le entro yo a ese círculo cada vez en mayor profundidad de comprensión? Y finalmente, si yo voy a comprender al otro, ¿cómo logro yo lo que la hermenéutica llama fusión de horizontes? Es decir, aquello que yo traigo conmigo como mi horizonte de sentido, y cómo se fusiona, se engarza, se conecta con lo que el otro trae consigo. Dice la hermenéutica, en general, el otro puede tener razón. Estamos en una época en la que se alude mucho del diálogo, ¿no? Vieron que se habla del diálogo todo el tiempo. Yo creo que se banaliza la noción de diálogo. Porque el diálogo es fusión de horizonte, pero también, y volvamos ahora a nuestro tema, a nuestro autor, a Levinas, es un desafío. Puede ser que al final del diálogo terminemos en desacuerdo. Incluso si el diálogo es genuino. Me refiero a un diálogo genuino, a uno que no es monólogo de a dos, compartido como en el ajedrez, vieron que se pasa en el tiempo, entonces ahora te toca hablar a vos, pero sin acuerdo. El diálogo, dice Gadamer, nos conduce a nosotros. No es que nosotros llevamos un diálogo, eso sería manipulación. El diálogo nos lleva, no sabemos a dónde. Pero hay un punto que estos autores no ven, y es que el desafío permanece. El otro sigue siendo otro. Y está bien que así sea. Si no, yo lo estaría reduciendo a lo que yo entiendo del otro. Si lo quieren hablar en otros términos, eliminando el misterio del otro. Indoctrinándolo. Transformándolo en otro yo. Y en función de esto, ¿qué podemos decir sobre nuestras dos palabritas? Reconocimiento y cuidado. Paul Ricard es otro autor que viene del tema de la hermenéutica, de esta estructura de pensamiento, de la interpretación. Y dice que reconocimiento se puede entender como tres cosas. Primero, reconocer algo es identificarlo. Y hasta ahí no salimos mucho del nombrar algo, ponerlo bajo un concepto. Yo identifico esto como esto. Está bien. Segunda forma, reconocimiento de uno mismo. Del valor que uno porta. De la noción de dignidad. Y por cierto, reconocimiento del otro. Reconocimiento mutuo. La noción de reconocimiento es una noción antigua de la filosofía. Hegel la plantea como una dialéctica, como una lucha del Señor y el esclavo. ¿Cómo hace el esclavo para reconocer su valor? Diciéndole al Señor, no voy a hacer lo que vos me pedís. Anda y hacelo vos a ver si podés. Ah, ¿no pudiste? Quiere decir que yo no soy tan poco valioso. Esa noción dialéctica en nuestra época es importante mantenerla. Pero habría que asumirle otras formas de esta lucha por el reconocimiento. Por ejemplo, reconocerlo al otro como autónomo. Como capaz de tener una voz propia. Claro, usted mira, bueno, pero ¿cómo hace para hablar si todavía no tiene el entramado? Bueno, ahí está la dificultad. ¿Cómo proveer un entramado conceptual y demás? Pero para que lo asuma propiamente. Después voy a terminar con el tema estético. Pero pienso que la estética tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo reconocer los valores estéticos que están? Y por cierto, desafiarlos a incorporar nuevos horizontes. El otro tema clave es la noción de respeto. ¿Qué quiere decir respeto? Que hay una línea, hay que ver dónde está, que no se puede cruzar. Si uno lo piensa, por ejemplo, en el mundo de la bioética, la noción de respeto significa que yo no puedo intervenir sobre el cuerpo del otro sin que el otro o la otra me dé permiso. Yo puedo decir, si yo fuera un médico, miren, las alternativas son estas, las consecuencias viables de cada, posible de cada una es esta y esta otra. Decida. Yo no puedo decidir por otro. Pero el otro punto que es muy importante y es transversal a todo esto es la noción de estima, de valoración. Axel Honneth es un autor contemporáneo, todavía vive en un alemán y dice, en un libro que se llama Lucha por el reconocimiento, que hay tres modelos básicos de reconocimiento. El primero es el amor. Aquel que cuida de otro. En el seno de la familia. ¿Qué cosa es la familia? ¿Qué sé yo? Esta psicoanalista porteña que murió hace poco, Silvia Bleichmann, dice que familia es la generación que cuida de otra generación. Fantástico. Los entramados son distintos, pero cuidamos. El amor es la primera forma de reconocimiento, pero hay una segunda forma de reconocimiento que es el derecho. Y está bien porque es la noción de identificación que yo decía al principio. Cuando se accede a niveles tales como los derechos humanos, los derechos del niño, uno incorpora una estructura que no puede retroceder. Pero eso no alcanza para el reconocimiento. Porque falta esto de la estima que yo decía, este tercer paso, esta valoración del otro. O sea, no es solamente que tolerantemente le concedo a los derechos humanos, como una estructura formal, sino que además lo hago partícipe de quién yo soy, de quiénes somos. Es muy difícil formar comunidad en una época tan plural, pero es imprescindible. Y eliminar la pluralidad sería, por cierto, en el sentido que lo estoy diciendo, ir en contra de la ética. Entonces, ¿cómo construir estos lazos de aprecio? Entonces acá nos viene la palabra del cuidado. La idea del cuidado es una idea antigua, y en general viene de los históricos que decían el cuidado de uno mismo. No, el cuidado de sí. Voy viendo el reloj para no pasarme, porque uno se entusiasma. Y está bien, porque es en el sentido de ver cuáles son mis límites en esta finitud que me constituye, y frente a estos límites, obrar. Y eso tiene su valor todavía, por supuesto. Y creo que hemos llegado a algunos niveles sociales al respecto. Yo, por ejemplo, muchas veces doy la discusión en las escuelas. Bueno, ¿cómo hablamos del alimento con nuestros niños? De la merienda. ¿Qué es lo que comen? Y en función de lo que comen, ¿qué efectos tiene esa comida en ellos? Por ejemplo. Heidegger dice que el cuidado, sin embargo, no es esa cosa de preocupación propia por mí, o porque no me agarre la lluvia cuando vuelva, sino que el cuidado es en tres niveles. En ser en el mundo, junto a las cosas, con los demás. Ser en el mundo. Fíjense, la noción de que yo soy parte del mundo, y que según le vaya al mundo, me va a mí. Genéticamente, dicen los genetistas, que tenemos algo así como, no sé, 60% de los mismos genes que los vegetales. 90% que el resto de los animales, 90 y pico por ciento. Y propios, propios humanos tenemos un segmento mínimo. ¿Qué pasa entonces cuando se fumiga y nuestra gente agarra cáncer? O leucemia, o esas. O hacen abortos espontáneos. ¿A quién enriquece la riqueza y a quién la afecta? Son preguntas que hay que hacerse en función de esto, por ejemplo, con la noción de cuidado. Junto a las cosas. O sea, el cuidado no es ser en el mundo, sino que además estamos juntos a otras cosas. Pero además estamos con los demás. Pero aquí el de los demás, el otro, no es uno que está al lado mío, así que trato de no pisarle los callos. Junto a los demás quiere decir que el otro se manifiesta como esta demanda que yo decía al principio. Irrumpe como esta exigencia de cuidado, respeto. ¿Y qué sería el cuidar? Hay una hermosa cita de Heidegger. El cuidar en sí mismo no consiste únicamente en no hacerle nada a lo cuidado. El verdadero cuidar es algo positivo y acontece cuando de antemano dejamos a algo en su esencia. Cuando propiamente realbergamos a algo en su esencia. Lo libre que cuida toda cosa llevándola a su presencia. Cuidar no es que no le pase nada malo solamente. Si yo a mis chicos los encierro en la pieza hasta los 32 años para que no les pase nada, bueno, no les va a pasar nada. Hay un factor de riesgo en el cuidado que hay que asumir, un riesgo medido, cuidado, pero hay que asumir la libertad. Y conducir algo a su presencia, ¿qué quiere decir? Esta dialéctica entre la historia, la tradición que uno trae y eso nuevo que pide pista, que quiere volar. El reconocimiento entonces que incluye esta exigencia de cuidado mutuo con una exigencia de intervención. Y esta intervención me da el pie para el segundo punto que es la política. ¿Qué se debe entender entonces como política? ¿Qué hacemos en la educación? ¿Emancipamos o instruimos? ¿Socializamos o educamos? Andrés Gortz es un filósofo austríaco que murió hace poquitos años. Yo no lo conocía de la facultad y me pareció interesantísimo cuando lo descubrí. Dice que la tarea de educar es lo contrario de socializar. Suena raro, ¿no? ¿Qué dice? Por ejemplo, cuando piensa en los autores que yo mencioné antes de la ética del discurso, del diálogo. Socialicémonos para ver cómo hemos llegado de una ley pensada como imposición de otro. Pensemos en el rey o la iglesia, pasando por un momento positivista. Bueno, la ley es algo que votamos y pusimos. Llegando a un momento de autoconciencia, que es el nuestro, según Habermas. Es decir, cómo hemos llegado, cuáles son las condiciones que hicieron faltas racionales para llegar a estas normas. Y está bueno, porque con eso uno ve que hizo falta que todos tengan la palabra, que todos calculen las consecuencias de las acciones, que todos puedan vivir con las decisiones que se tomaron y aceptarlas. Está bárbaro eso. Socialicemos. Pero lo que dice Gortz es, eso no alcanza para emancipar. A veces lo que hay que hacer es ir contra lo que hemos entendido como socialmente aceptable. Porque tiene algo de frustración, de eliminación del otro, de opresión del otro. Muchas veces se confunde la educación con la socialización. La socialización no está mal, pero es solo un primer paso. La educación, según Gortz, va mucho más allá. Porque permite la emancipación. Hay un libro de Rancière, un teórico francés, que se llama El maestro ignorante, muy recomendable. Y dice algo así. No hay que poner a la enseñanza universal en los programas de los partidos reformadores, ni a la emancipación intelectual bajo las banderas de la sedición. Solo una persona, solo un hombre puede emancipar a un hombre. Solo un individuo puede ser razonable y a través de su propia razón. Hay cien maneras de instruir. Siempre nos instruimos escuchando a un hombre hablar. Pero solamente existe una manera de emancipar. Y nunca ningún partido, ni ningún gobierno, ni ningún ejército, ninguna escuela, ninguna institución emancipará a persona alguna. Es un trabajo que finalmente se resuelve con otros. Y nuestro trabajo como educadores es proveerlo, dar las herramientas. Pero lo deben resolver las personas. Y también hay un criterio final, que lo voy a retomar, que es el criterio del tiempo. Porque ustedes miran, bueno, entonces, esto es un vivo a la pepa. No, pero fíjense que la noción de emancipación conlleva, en nuestras éticas contemporáneas, la idea de futuro. Saber que a diferencia de las éticas antiguas, que eran sincrónicas, o sea, un problema ahora, en este momento, lo resolví bien o mal, todas nuestras decisiones contemporáneas, tienen que ver con el futuro. Lo que comemos. El vasito de plástico en el que tomamos una gaseosa y lo abollamos y lo tiramos. Nos sirvió dos segundos y ese plástico tarda doscientos años en desintegrarse. Todas nuestras decisiones actuales, Levinas tiene un hermoso dicho que dice, el hijo o la hija es el futuro sin mí. Claro. Bueno, lamentablemente vivimos por nuestra propia historia, en nuestra propia historia el hecho de que toda una generación tuvo que saber muertos a sus propios hijos y muchos de ellos sin poder enterrarlos siquiera. Cuando en realidad lo contrario es, el futuro sin mí son mis hijos. Yo veo el futuro en mis hijos. Cuando yo ya no esté, lo que yo haya sembrado o destruido, lo tendrán que pagar o cosechar ellos. Y yo pienso que la relación educativa es parecida. La mayor parte de nuestros alumnos son mucho menores que nosotros. También son el futuro sin nosotros. ¿Cómo hacer entonces para que este entramado ético y esta responsabilidad política se hagan cargo de eso previo que nos viene? Eso que nos viene de antes, del otro. Y voy a probar apelando a la estética. Fíjense, en general, la mayoría de las izquierdas, digamos, incluso de muchos movimientos emancipatorios pedagógicos, como el de Paulo Freire, hablaban de la concientización como el punto de partida. Bueno, hay unos colegas de Córdoba, filósofos, que hablan de que el punto de partida es la estética. Entendiendo por estética, no solamente una teoría del arte, sino nuestra forma corporal de ser en el mundo. Cómo percibimos al mundo, incluido el arte. Pero también incluido el alimento, la comida, nuestro juicio, nuestras valoraciones. ¿Por qué mis chicos prefieren las oreo antes que el patay? ¿Conocen el patay? ¿No? Bueno, el patay es una tortita que se hace de algarroba. ¿No? El patay es dulce, pura proteína. Porque los gustos también se indoctrinan. Además hay una explicación biológica, neurofisiológica, de por qué llega antes ese impacto. Pero también la socialización nos permite resistir eso y transformar y mostrar otras estéticas viables. Pensemos en el cine, pensemos en la música. Pensaba lo que iba a decir cuando veía las danzas al principio. No estoy tratando de ser telúrico, folclorista, ni nada que se le parezca. ¿No? Porque al contrario, hay otras tradiciones que también tienen mucho que enseñar. Seguramente conocen este grupo de música de Córdoba que se llama De Boca en Boca. Son cuatro chicas que cantan música de todo el mundo. Música africana, música asiática, maravilloso. Son otras estéticas y otras formas de ser en el mundo. ¿Y qué podríamos hacer frente a todo esto? A mí se me va acabando el tiempo, pero una de las propuestas es recuperar esta cosa del deseo del otro, del Eros de Platón. ¿No? El otro es algo deseable, pero porque es algo que se manifiesta allí. Incluso a veces en su crudeza. Y la otra cosa es también, incluso en las peores circunstancias, insisto, creo que en el ejemplo que daba Delia Provincial y en el anterior discurso se manifiesta, cuando hay algo de conocimiento propio y de plenitud del conocimiento. Aristóteles dice que la plenitud de la perfección y felicidad humanas es el conocimiento. Y vieron, ustedes son todos docentes, y vieron cuando uno pegó en la clase y salió de la clase y uno dice, yo salgo con más de lo que traje, no con menos. Aristóteles hace toda una disquisición de por qué el dinero no hace feliz. Es como ayuda, pero no hace feliz. Sobre todo, dirían los piamonteses de mi zona, que estamos más o menos cerca, porque se gasta. Bueno, se va. Cada vez que yo lo uso me quedo con menos. Entonces eso, evidentemente, tiene un problema con la felicidad. La ventaja con el conocimiento es que tiene un fin en sí mismo, pero además me plenifica cuando yo lo transmito. Cuando alguien me cuestiona, yo salgo con más, no con menos. Y hay ese vínculo del reconocimiento estético, es decir, hay una corporalidad que se manifiesta, y que se manifiesta también en el arte, entendiendo como arte no solamente una figura representada, toda una forma de vida. Termino con las conclusiones brevísimas. La cuestión que a nosotros nos cuesta hacer es encontrar a cada uno como esa irrupción donde está, pero también pensando en este futuro que abrimos juntos. Qué desafiante y a veces es peligroso y a veces es casi inviable. Esto no quiere decir que vaya a ser fácil. Vieron, y termino con esto. Yo decía que en filosofía nosotros no indoctrinamos, no damos respuestas, a nosotros nos gusta más hacer preguntas, lo cual es una cosa bastante cobarde, ¿no? Intentábamos algunas respuestas, pero siempre decimos y nos escudamos diciendo que hay preguntas. Bueno, yo termino con alguna que saco de los autores que leí, que mencioné. Por ejemplo, Ranciep dice, ¿no es el progreso, como lo conocemos, otro modo de la desigualdad? Otro que yo me pregunto es, generalmente nos piden educar para el trabajo y demás. ¿Quién nos asegura que el trabajo dignifica al ser humano? Yo pienso que no, que el trabajo no dignifica al ser humano. Las condiciones del trabajo dignifican. Los esclavos trabajan mucho y nadie diría que es un trabajo digno, que les dignifique. ¿Dónde nos planificamos como humanos? Quizá una última tarea, interesante pensar, y ahora sí cierro, es, ¿cómo podemos hacer también para transformar nuestra propia tarea? ¿Cómo podemos hacer alianzas entre nuestras instituciones, nuestros niveles, incluida la universidad, nuestros campos de conocimiento? ¿Cómo hacer alianzas, por ejemplo, a la hora de investigar procesos, fenómenos? ¿Cómo suscitar pequeños grupos de investigación en todos los niveles del sistema? Yo también, pero estamos recontratareados, ¿no vamos a asumir una tarea más? Sí, yo sé, y es parte del problema, ¿no? No lo estoy forzando justamente. Estoy tratando de pensar estrategias para estos caminos de reconocimiento. Muchas gracias.